Hola a todos, en el vídeo de hoy os voy a hablar de cosas que no me gustan Productos y algunas otras cosas, sobre todo productos, pero al final es de lo que hablo en el canal Es un vídeo que nunca me ha dado por hacer, pero... Llevo un tiempo con cosas que me reconcomen y he dicho... Lo voy a contar en vídeo Tampoco es odio, porque lo de productos odiados... ¡Ay! Odio es una palabra muy fea Pero son cosas que no me gustan, que no me funcionan o que no les encuentro la lógica ninguna Voy a empezar hablando por este jabón de Mercadona Es un gel limpiador al agua Este lo usaba muchísimo cuando vivía en casa de mi madre No sé, quizás no conocía muchas más cosas o tampoco me maquillaba tanto Y bueno, funcionaba De hecho, mi hermana creo que lo sigue utilizando Pero a mí no, no me va Y lo he seguido comprando porque me gusta mucho el envase Cosa más tonta, utilizar un producto que te gusta por el envase Porque luego lo reutilizo Esto, por ejemplo, es limpia pinceles de MAC Face and Body de MAC, modo industrial Pero lo que es el jabón en sí es que no me gusta nada Se me mete como en la boca Tiene un sabor asqueroso, no sé, no me gusta Así que... Muy bien por mí Que compro productos por el envase para luego reutilizarlo Y luego el pan tampoco es que sea muy bueno Así que, en fin, dejemos de comprar este jabón, Sara Gracias Este producto no me ha gustado nada Lo tengo desde hace muchísimo tiempo Cuando me lo trajo Patrick de Nueva York Y no me gusta nada Es un exfoliante Y no me gusta porque tiene el gránulo demasiado gordo para el rostro Pero es tan gordo que no noto que me haga nada Es como que se me pierde por ahí El hueso este de albaricoque o lo que sea Se me pierde por ahí el gránulo Y no me exfolia Así que no me gusta No me gusta este tipo de exfoliante Desert Essence Es una firma o una marca que se vende en Ayer Y ya llevo dos productos que no me gustan El acondicionador con olor a coco Que me resulta demasiado cargante Y me compré el desodorante Que creí que era de coco también Pero va a ser que no Es de aluminio y no sé qué No Es que no me gusta nada como huele No sé si seguiré probando productos de esta firma Porque los olores son muy cargantes para mí Hay una cosa que casi sí podría decir que odio Es un juego Pero no es el juego en sí lo que odio Porque ni siquiera he jugado Son las invitaciones del Candy Crush Saga en Facebook Por Dios bendito si sois mis amigos ¿Por qué me seguís enviando eso? Supongo que va por puntos Que necesitas tener más amigos para tener más puntos No tengo ni idea Pero por Dios Lo odio Lo odio Cada vez que me salen una notificación de Fulanito quiere que juegas con él al Candy Crush Saga Además es una aplicación que desactivo Para que no me lleguen más notificaciones Y me siguen llegando Es el demonio En serio Lo odio Hay otra cosa que también odio Porque creo que no funciona En general todos los sprays anti mosquitos No hacen nada No hacen nada Si me voy con cura y a pasear por el río Da igual que me eche un litro de esto Llego llena de picaduras a casa ¿Conocéis algo que funcione contra los mosquitos? Os lo agradeceré de por vida Este producto desde que me lo compré No me ha funcionado Es el aceite extraordinario De El Vive Y veis que he usado bastante Yo lo he seguido intentando Pero desde que lo compré Nada más aplicarlo me huele a alcohol Y eso ya me produce rechazo para el pelo Y más mi pelo súper decolorado No me gusta Le he dado muchas oportunidades Y no Se lo voy a pasar a mi madre Que ella lleva mechas pero muy poquitas A ver si a ella le va mejor Pero a mi no me ha gustado nada Y ya está Hasta aquí hemos llegado Quería contaros así estos productos que tengo Que algunos me los voy a quitar de encima Y espero que me comentéis Que cosas odiáis vosotros Os leo en comentarios Chao